No para el escándalo por el video revelado por el Centro Democrático en el cual se ve el senador, el hoy senador Gustavo Petro, recibiendo y contando fajos de dinero. La pieza fílmica completa ya 15 minutos y allí aparece con Petro, un hombre que luego formó parte de su administración distrital. En el video que publica en sus redes sociales la senadora Paloma Valencia se pone evidencia una reunión. En la primera parte Gustavo Petro se sienta en una mesa y cuenta montones de dinero. Minutos después en el mismo sitio donde Petro guardó los fajos de dinero en una bolsa se sienta supuestamente Juan Carlos Montes, ex militante del M19 y ex subdirector técnico de la unidad de mantenimiento vial. Habla de las expectativas que hay sobre un negocio y hasta de Javier Cáceres, ex senador de cambio radical condenado por parapolítica. Ahí, bueno, hay gente que te va a ayudar, que te va a ayudar, que usted va a ir con el negocio. Bueno, yo hago la expectativa que con el trabajo, de que así, borneando sin eso, la mamá va a resultar casi afectuosa. A mí me va a dar a este negocio antes, pero muchísimo. Del video que fue entregado a la Fiscalía y al parecer remitido a la Corte Suprema, dado el fuero del que goza Gustavo Petro, tiene explicaciones para lo y senador. ¿Y esa plata para qué era? Esa plata era primero para un préstamo y parcialmente para financiar una actividad política. Pero para Paloma Valencia, aquí hay mucho para aclarar. Y yo sí me pregunto, esa será la plata que se refiere Diosdado Cabello, es la plata de derecho para la campaña Santos, en la cual contribuyó el entonces alcalde Petro. La persona que entrega el dinero es una persona absolutamente legal y famosa en el mundo entero, el arquitecto Simón Vélez. Las dudas son múltiples. ¿En qué año se hizo la entrega? ¿Por qué fue grabada? ¿Cuál es el negocio del que hablan? ¿Y por qué el ex senador Cáceres sale en esta conversación? Las preguntas que arroja el video del senador Gustavo Petro giran ahora en torno a los nombres de esas personas que estarían involucradas. Uno de ellos pidió a la Fiscalía que lo investigue, mientras el senador Gustavo Bolívar asumió la defensa de Gustavo Petro. Este reportaje de febrero de 2016 de la revista Gato Pardo es uno de los argumentos que tienen los confidentes de Petro para sustentar su defensa. Fue difundido por Gustavo Bolívar y escrito por el periodista Lorenzo Morales. Es una entrevista al arquitecto Simón Vélez, de quien según Petro fue quien le hizo el préstamo de los 20 millones de pesos que le estarían entregando durante la grabación. El reportaje describe un hombre que apoya a todo tipo de políticos, inclusive ayudándole a recoger dinero. Y ahí mismo en el artículo dice que él le ha dado plata en ese año para la campaña de Gustavo Petro y de Germán Vargas Lleras. A esas dos campañas le dio plata y pues supuestamente en efectivo. En efecto, la entrevista dice que le ayudó a esos dos políticos, aunque no precisa la fecha. Con respecto al negocio o comisiones de lo que se estaría hablando en el video, asegura... Bueno, yo no estaba en la campaña de 2005, pero lo que se supone, en las campañas siempre se le dice a la gente que salgan a conseguir plata, porque no hay plata. Y a cambio de alguna comisión, la persona consigue. Por eso en el video ahí, incluso cuando se habla de la comisión, Petro le dice, pero es que 20 millones es todo lo que tenemos para la campaña. Con respecto al emisario, Juan Carlos Montes, quien sería la persona que le entrega los fajos de billetes a Petro, fue un allegado al senador y fue funcionario de la alcaldía durante el gobierno de Petro. Hoy, Montes ha sido citado a entrevista por la Fiscalía para conocer su versión sobre el video. Además de Montes y Simón Vélez, otro nombre que se registra en el video es el del ex senador Javier Cáceres, quien ya pidió a la Fiscalía que de ser necesario se le investigue. A este proceso se suma la denuncia del abogado Abelardo de la Espriella, quien asegura en un documento entregado a la Fiscalía que el dinero recibido por Petro en el video corresponde al año 2009 y provendría del narcotraficante alias El Loco Barrera. Lo último en Noticias Caracol. Dos, cinco minutos de la tarde. Desde hace 40 minutos, el senador Gustavo Petro ha tratado a través de Twitter de dar explicaciones sobre la grabación del video en el que recibe fajos de billetes y de su amistad con Juan Carlos Montes y con Simón Vélez. Carlos Barragán, ¿qué ha dicho Gustavo Petro en esos trinos? En total, Vanessa, ya son 15 los trinos que ha emitido Gustavo Petro y hasta este momento ha señalado que los 20 millones de pesos que recibió no son ilícitos y asegura que quien los vendió sí está vendiendo una declaración falsa. Dice que no sabía que lo estaban grabando y que el hecho ocurrió en un apartamento en el que vivía en arriendo. Ese apartamento era de Juan Carlos Montes, quien es su amigo desde la adolescencia. Agrega que con Montes tuvo la campaña al Senado en 1994, que fue siempre su hombre de confianza y que también como ingeniero civil conoció al arquitecto Simón Vélez, el cual le presentó a Petro. Vélez le confesó su amistad con Vargas Lleras y se volvieron grandes amigos. Los 20 millones de pesos, dice Petro, en otro de sus trinos son de Simón Vélez y se los da en efectivo a través de Juan Carlos Montes porque él aborrece el sistema financiero. Dice que el video es antes de su última campaña al Senado y que está tratando de encontrar la fecha. Pero mucha atención, Vanessa, Petro sigue trinando.